Hoy conmemoramos el 154 aniversario de la erección del Estado de Hidalgo. Fue el 16 de enero de 1869, cuando el Congreso de la Unión emitió el decreto de erección del Estado de Hidalgo por el presidente Benito Juárez. El primer gobernador fue Juan Crisóstomo Doria González. A la nueva entidad se le asignó el nombre de Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, considerado padre de la patria e iniciador de la independencia de México. El primer intento que hubo para crear una nueva entidad federativa fue con algunos territorios que pertenecen al actual Estado de Hidalgo. Fue a través de un proyecto presentado ante el Congreso Constituyente en 1823, suscrito por Cristóbal Andrade, representante de Huejutla, quien solicitaba apoyo para formar la provincia de la Huasteca, pero su proyecto fue rechazado. En 1862, los ayuntamientos de Simapán, Tulancingo, Tecozautla, Mineral del Monte, El Chico, Tecamac, Itzcuincuitlapico, Tepetitlán, El Arenal, Huascasaloya y Otumba solicitaron su erección como entidad federativa, sin embargo, los trámites tuvieron que interrumpirse por el desencadenamiento de la intervención francesa en México. El presidente Benito Juárez determinó crear distritos militares en los que se organizó al Ejército Mexicano, los cuales tenían su propia ley de impuestos y eran independientes bajo el gobierno de un comandante militar, hasta que en 1867, el territorio fue reintegrado al Estado de México. Posteriormente, el 15 de julio de 1867, los diputados Manuel Fernando Soto, Antonino Tagle, Manuel Teandrade, Cipriano Robert, Protasio Tagle, Gabriel Mancera, José Luis Revilla y Justino Fernández retomaron el proceso de creación del nuevo Estado ante el Congreso de la Unión y ante la legislatura del Estado de México. Debido a que los habitantes de los pueblos de la región, incluida la Huasteca, además de estar en el abandono, tenían que desplazarse hasta Toluca para arreglar sus asuntos administrativos. Después de varios debates, fueron los diputados del Congreso de la Unión los que lograron entre 1868 y 1869 la aprobación del decreto que creó al Estado de Hidalgo el 15 de enero de 1869, el cual fue publicado al día siguiente, el 16 de enero de 1869. Actualmente, de acuerdo con el Inegi, Hidalgo se conforma por 84 municipios, de los cuales, su capital Pachuca de Soto es el municipio más poblado. Hoy festejamos el orgullo de haber nacido en Hidalgo. Hoy, mañana y siempre, orgullosamente hidalguense. Hoy, mañana y siempre, orgullo de haber nacido en Hidalgo.